Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. ¿Te han dejado sola? Estoy sola por el momento. Ya vamos a ver que viene alguien derrapando. El estacionamiento está muy complicado hoy. Es así. Comenzamos con las noticias. Bueno, la etapa de hoy de Nuevo Mundo creo que debe preocuparnos a todos. Es una realidad que debemos afrontar. Y que se va a venir después de la escalada que ha ido de violencia. Recordemos que esto empezó hace un año ya, con un ataque terrorista de Hamas a Israel y en la Franja de Gaza. Pero a partir de ahí fue escalando hasta el punto que ahora, en este día martes, Irán, directamente Irán como país, atacó a Israel. 180 misiles, lo que calculaba Israel, que habían disparado, no llegaron a destino, principalmente porque tiene un escudo de protección Israel, que lo ha hecho después de muchísimos años, muy poderoso. Pero por Irán, entre otras cuestiones, dijo que había tirado en contra de la sede del Mossad. Mossad es la inteligencia israelí. Pero vamos a ser claros, para que dos se peleen, hace falta los dos. No alcanza con que uno solo quiera pelear. Israel también descabezó Hezbollah. Con un ataque que fue semi-terrorista teniendo en cuenta que si es indiscriminado, como fue lo de los artefactos eléctricos que podía explotarle a cualquiera, también. Hezbollah es el brazo, digamos, terrorista o militar. Hay una parte política y hay una parte terrorista. Que depende de Irán. Irán no podía tampoco hacerse el distraído más. Entre otras cosas, Hezbollah fue el autor del atentado en la AMIA. En la AMIA. Esta es una guerra que comenzó hace tiempo y que no va a terminar en poco tiempo. Y el gran riesgo es que se transforme en una guerra regional. Ya está casi. El representante de la Fuerza Aérea Israel dijo que van a atacar poderosamente en Oriente Medio como represario de hoy. Y Estados Unidos ha dicho, voy a defender a Israel. Bueno, cuando fue la guerra entre Irak y Irán, el problema era que se pensaba que se iba a hacer regional y no iban a poder entrar los barcos petroleros en el Golfo Pérsico. En eso, simplemente con esa amenaza, uso que algunas acciones se fueran a las nubes, que el petróleo aumentara, que otros hicieran grandes negocios. Y cuando se desinfló esto, volvió todo a la normalidad. Pero son guerras, cuando son regionales, donde intervienen muchos países, que uno no sabe cómo termina. Porque están en todos los países del mundo, hay gente de alguna de esas zonas seguro que hay. Por ejemplo, el Líbano es uno de los atacados. Sí, en el Líbano está Jezbolá, la base de Jezbolá, pero un lugar muy sufrido porque ha recibido bombardeos de todos lados. De todos lados. El Líbano era en algún tiempo una potencia, digámoslo. Sí, muchísimas riquezas. Y hoy está todo destruido. Y hoy está destruido. O sea, la palabra libanización, libanización, es cuando un Estado empieza a desarmarse casi. Israel, perdón, Siria también es otro lugar donde también está destruido. En San Juan tenemos libaneses, tenemos sirios, tenemos gente de todos lados. Y cuando la guerra se haga regional o internacional, esto es motivo de preocupación para todos. Esta es la noticia fuerte del día. Lo demás es segundo plano. Son cosas que pueden revertirse, incluso el día agitado que vamos a tener mañana en la República Argentina. Entre paréntesis de las cosas que son muy accesorias, O sea, justo primera vez que baja el 1% del combustible, porque había bajado el barril del petróleo a nivel mundial, ya aumentó el 4% después del ataque de Irán a Israel. Y lógicamente. Con lo cual va a subir el combustible. Uno dice, bueno, está lejos la guerra. Pero todo tiene que ver. Pero no está lejos la guerra, porque además los gobernantes de hoy no son los gobernantes de otros tiempos. Acá son locos con una cuchilla en la mano, dispuestos a cualquier cosa. Y estamos jugando con potencial bélico. Muy pesado. Muy pesado. Muy pesado. Esperemos, esperemos que prime la cordura, pero esto es muy peligroso para todos. Para todos. Gracias. Buenas noches, señora Patricia Moreno. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Buenas noches. Está difícil el estacionamiento, ¿no? Sí, no, y aparte mi alergia me ha dejado muy mal. ¿El qué? La alergia. La alergia de ayer por la tierra. Ha dejado muy mal, sí. Realmente. Ustedes estaban hablando de esto que está aconteciendo en el mundo y que también ha tenido incidencia. En la provincia de San Juan, como en toda la República Argentina, se ha empezado a reforzar y a dar seguridad, por ejemplo, a la comunidad israelita. No tenemos sinagoga, sino a lo que es la sede. Exactamente, allí se ha reforzado desde anoche porque ya tenían algunos mensajes. Ustedes saben que días atrás la policía federal detuvo en Córdoba a personas que tenían vinculación con grupos terroristas. Y creo que en Mendoza también. Y, exactamente. Y, bueno, estas personas habían desviado muchísimo dinero y estaban haciendo apoyaturas, se les secuestró armas de San Mendoza y Córdoba, dos provincias que son argentinas, que ya tenían núcleos. Hay más de 10 personas detenidas por esta causa entre Córdoba y Mendoza, motivo por el cual la provincia de San Juan, como así también todo el país, han reforzado. Las guardias de seguridad en todo lo que hace a las sedes que tengan alguna vinculación con Israel. Y esto, cuidado y especialmente la prevención, porque también hay grupos que realmente hoy están mostrando alguna parcialidad hacia Israel e Irán, motivo por el cual se ha pedido calma y especialmente respetar las medidas de seguridad que está dando la policía federal. De hecho, el presidente Milley se ha juzgado abiertamente por la causa de Israel. Esto es claro. Entonces, es como que casi casi Argentina se mete en el conflicto. Y esto puede terminar mal. No olvidemos que la triple frontera es una base donde el terrorismo internacional tiene su pie bien firme. No, y hablar de células, o sea, de personas que están vinculadas a células terroristas que están en Córdoba y en Mendoza, realmente que uno... ¿Qué puede pasar? Exactamente, que uno no creía. ¿Yohana, qué tenemos del deporte? Sí, es así. Comenzó octubre y se venía conociendo que San Juan va a ser sede de dos categorías de automovilismo. Este fin de semana va a recibir al turismo nacional. Son más o menos alrededor de 90 autos que llegan entre la clase 3 y la clase 2, mientras la semana del 12-13 va a llegar el TC Pickup. La segunda vez en la historia de esta categoría que llega a la provincia. Y va a ser la primera vez que Todías Martínez corra en la provincia con su camioneta Chevrolet. Ustedes saben que en Estados Unidos son muy comunes todo tipo de carreras. Y se utilizan los autódromos, por ejemplo, carreras de camiones, carreras de tractores, carreras de muchas cosas. Y convocan mucha gente, mucha gente con mucha plata. Y hay permanentemente actividad. O a los que... Sí. Yo no sé... Sí. Yo no sé si... Pero los autódromos, tener dos autódromos para ocuparlo una o dos veces por mes es demasiado poco. Yo creo que se puede inventar otro tipo de carreras. Y por ejemplo, los otros días, nos contaba Andrés Zucar, cuando él estuvo viendo el partido en Santiago del Estero de los Pumas con Sudáfrica, al mismo tiempo en Río Hondo había venido toda lo que era una categoría por... de Brasil. Era todo de Brasil, nada de Argentina. Es así. Y habían contratado el autódromo, habían pagado por alquiler y habían llenado todos los hoteles de Río Hondo. Bueno, otra información, Juanca. Bueno, regresaron a San Juan los brigadistas de bomberos que estuvieron con los incendios de Córdoba, principalmente combatiendo, ahí tratando de combatir con el fuego. Recordemos que las lluvias han aliviado bastante la tarea de los bomberos. Y por otro lado, el gobernador Marcelo Rego habló hoy en lo que fue el Día de Argentina dentro de este Congreso Minero, de sede en Londres, y en el día de ayer se había reunido con las autoridades de BHP, BHP es la minera australiana más importante del mundo, con posibles inversiones en lo que sería filo del sol. Bueno, el Congreso aprobó la boleta única de papel. Acá hay todavía temas que no están muy claros. Por ejemplo, ¿quién va a pagar la boleta? El Estado. El Estado, seguramente. Porque el Estado les daba plata a los partidos y los partidos imprimían. Aparte imprimía el Estado. El Estado aseguraba que hubiera, no sé, uno o dos juegos de boletas para cada uno. Pero después había partidos que se gastaban millones y millones de pesos en imprimir cinco juegos de boletas. ¿Para qué? Y repartían eso como parte de las campañas. Fíjate que los datos que daban hoy, en las PASO del año pasado hubieron 27 candidatos a presidente. 27. Por lo cual imprimieron boletas por todo el país de 27 candidatos. Por lo que son los padrones de cada provincia. De las 27 listas, solo cinco pasaron a las generales. Con lo cual, lo que sí se va a elegir el sistema Mendoza en vez de Córdoba, que es la forma de organizarse. Por ejemplo, para senadores van a estar los dos titulares con fotos. Para diputados van a ser los dos primeros con fotos. Después van a ser tres nombres más. Y después va a haber afiches con las listas completas. Sobre todo, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires. En donde uno va a poder ver en el cuarto oscuro las listas completas de cada una de las candidaturas. Son cuestiones que se han decidido hoy porque obviamente no es tan sencillo cuando hay 300 candidatos como lo meten en una boleta única. Bueno, por otro lado, en esta elección donde se eligen diputados nacionales, es la boleta única lo que rige. Porque hasta ahora es una cuestión federal. Pero hay boleta única más todo junto. Esa es la diferencia. Pero seguramente la provincia va a tener que determinar cuando haya una elección que incumba a la provincia o al municipio. Porque hasta ahora la boleta única es federal. Pero como esta es elección, la próxima que viene es para diputados nacionales, San Juan no tiene problema. Exactamente. Es así. Esto viene. Van a estar menos fiscales. Muchos menos fiscales. Yo no sé si vamos a poder votar, elegir las personas directamente. Va a ser bastante complicado si no se ayuda electrónicamente en algo. No, ahí lo que era la gran discusión es que vos, por ejemplo, podías decir voto por toda la lista de los candidatos de tal partido. O voto, no, han decidido que vos tenés que marcar por categoría. Para gobernador, para... Entonces, si vos querés anotar de toda la lista, vas a tener que anotar en cada una de las categorías. En este caso serían diputados nacionales, senadores, parla sur cuando se elija y presidente y vice. Porque acá, seamos coherentes con el pensamiento. En una lista sábana nos metían personajes que no los conocíamos y que muchas veces... Bueno... Eso sigue. Eso va a seguir igual. No ha cambiado nada. O sea, lo lógico es que podamos elegir a cada uno. Porque si nos meten a un tipo que sí tiene el gran mérito de que ha hecho fichas en el partido o que es muy leal, pero después no sabe un corno de qué es lo que debe hacer, ni qué es lo que es la República Argentina, ni dónde queda. Yo te digo... Ya, no te iba a la gente que está en la calle y vamos preguntándole. Preguntá, periodistas, que te digan cinco diputados provinciales. No, que digan quiénes son los secretarios de la Cámara de Diputados de San Juan. Por ahí no saben quién es el vicegobernador a cargo. No tiene protagonismo político. Exactamente. No tiene un protagonismo político. Entonces no existe. Aparte como no van... Saben quién es el gobernador de San Juan, pero no saben quién es el vicegobernador. Y con dos o tres excepciones no hacen grandes debates. Ahora sí. Responden a lo que manda el Poder Ejecutivo. Y tienen varios locales, tienen muchos asesores. Pero los mismos diputados y los senadores nacionales, o sea, salvo dos que saben hablar, los demás, ustedes saben que viajan van y vienen, pero nadie sabe qué hace, qué proyectos presentan. A algunos les conocemos muy poco la voz porque a veces no, está muy ocupado. Responden, o ya te llamo y te devuelvo el llamado. Pero, Patricia, cuando yo en Milicien, pero vivimos muchísimos años, pero la legislatura estaba bajo las tribunas del Parque de Mayo. Y ahí estaba todo, el personal y todo. Hoy tienen teatro, sala de teatro, tienen... Dos edificios. Dos edificios. Aparte hay otro edificio más, creo. ¿Hay un tercer edificio? ¿Puede ser? No, está la legislatura y el anexo que está sobre la calle de la calle. No hay otro anexo. Claro. Eso es dos. Bueno, estos dos. Uno dice, está bien, pero no se gasten la plata en ustedes, nada más. Se lo echan encima y cada legislador, ¿cuántos asesores tiene? Muchos. ¿Cuántos abogados trabajan ahí? Esto es una realidad. Algún día también hay que exigirle a ese poder legislativo que rinda cuenta. ¿Cuántos proyectos se hacen? Porque muchas veces le dicen, no, pero estamos trabajando en comisión. Bueno, ¿cuántos proyectos han presentado? ¿Qué se ha solucionado? ¿Qué están viendo realmente? Y ahí quedamos. Muy bien. ¿Noticias policiales tenemos algo? Sí, le vamos. Dos segundos antes de eso. Sí. Me decía una persona que tenía que hacer un trabajo de la Constitución, la historia de la Constitución. Se metió en la página de la legislatura y se metió en varios lados. Consiguió en San Juan al Mundo, en la Fundación Bataller, datos. ¿La legislatura? Nada. Nada. Bueno. De la Constitución, que es la madre de la ley en San Juan. En fin. Estas son las cosas que aparentemente no van a cambiar. No cambian. Ahora sí, Patricia. Sí, le cuento. Hace pocas horas se confirmó por parte del jefe de bomberos de la provincia de San Juan que se ha detenido un jachallero que estaba iniciando fuegos, comiendo pastizales, que provocó realmente un daño importante en el departamento de Jachal. Así que en las próximas horas esta persona va a ser llevada ante flagrancia porque ha sido encontrado cuando estaba cometiendo esto que era provocar fuego en una zona riesgosa debido al viento que soplaba en la jornada de ayer. Así que hay un detenido en el departamento de Jachal por iniciar fuego. Muy bien. Deportes. Sí. Se encuentra en este momento disputando el Mundial de Futsal. Se encuentra en el país Uzbezquistán, en Asia, acá a lo lejos. Argentina ha pasado a la semifinal y jugará nada más nada menos que contra Francia. Jugarán este jueves a las 12 buscando un lugar en la final. Hay que tener en cuenta que el seleccionado de Futsal realmente es un seleccionado bastante fuerte de las 10 mundiales diputados. Los 10 los ha jugado, ha ganado dos. Así que bueno, todas las fichas puestas para los chicos que juegan este jueves a las 12 contra Francia buscando un lugar que será o contra Brasil o Ucrania. Te saco un segundo del deporte. Mañana tenemos concurso de intérpretes. Mañana tenemos concurso de intérpretes. Sí, ya están los tres que van a participar. Dos seguirán en carrera y uno quedará eliminado. Cada vez estamos más cerca de terminar esta ronda. Hay que ver qué va a decir la producción, si vuelven dos, en qué etapa lo harán. Así que mañana concurso de intérpretes. ¿Ya se sabe quiénes van a participar mañana? Sí, se sabe quiénes van a participar mañana. ¿Decimos nombres? Sí. Bueno, por un lado está Rolando y Rodrigo Sánchez, que es quien es el padre e hijo que tocan el violín, uno de ellos. Por el otro lado, Ana Guadalupe, es otra de las chicas que siempre viene bastante acompañada de muchos músicos, que canta folclore. Y por último, no me acuerdo en este momento, una sorpresa. Por lo último, una sorpresa. Sorpresa. Y en este momento no me estaría acordando del último, pero bueno, son tres. Y el jurado está completo. El jurado vuelve, reaparece el profe. El profe es nuestro hombre del carrascal. Sí. Es así. Bueno, presentamos a nuestra invitada. Estamos con Mirna Moral, la secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio, pero aparte es también quien tiene a su cargo la obra social OCECAC, que es la obra social de los empleados mercantiles. Bueno, hay un tema que es complejo. Hay un informe del fin de semana, que ha salido en diferentes medios, donde dice que los medicamentos en Argentina tienen mayor precio que incluso lo que puede ser en Europa, en Estados Unidos, con una diferencia salarial en donde en Argentina se cobra bastante menos en dólares. Pero en dólares llega hasta mil por ciento más. Me imagino que los medicamentos dentro del presupuesto de una obra social debe ser muy fuerte. Queríamos saber cuál es su experiencia con OCECAC. Bueno, los importes son millonarios, son cifras increíbles, ¿no? Tenemos pacientes con diferentes necesidades y la obra social dentro de lo que es el plan médico obligatorio tiene la obligación de proveer. En algunos casos los proveemos a la mayoría en enfermedades crónicas, los proveemos inclusive al 100%. Quiero alegar que soy presidenta también de Amecon. Amecon es la farmacia que provee normalmente la mayoría de los medicamentos a los jubilados. Entonces, nuestra obra social, OCECAC, a los jubilados le entrega el 50%. Tiene una receta por lo cual dice el 50% le cubre. Los medicamentos tienen que estar en el Bademecun establecido por la superintendencia de salud. A los activos se le cubre el 40%. Si son medicamentos especiales y crónicos debido a diferentes enfermedades, la superintendencia nos establece diferentes porcentajes. 100%, 70%, 40% en esos medicamentos que puede ser desde una epilepsia. Están incluidos ahí los medicamentos para no quedarse embarazado, Parkinson. Bueno, tenemos diferentes sistemas y coberturas. ¿Cuánto es lo que gastaban, no sé cómo podemos comprarlo, hace un año, hace cuánto tiempo? Las cifras que tengo en mi cabeza son a partir de septiembre del año pasado. Con respecto, inclusive, a lo que Amecon, que es la mutual, nos factura al sindicato. O Amecon le factura a OCECAC, que es por separado. Vamos a hablar de datos concretos. Los tres últimos meses del año pasado, Amecon le facturaba al sindicato 10 millones de pesos. Vamos a hablar de septiembre, octubre, noviembre. 10 millones, 8 millones, 10 millones, 12 millones, 15 millones en diciembre. De ahí pasamos al mes de enero, 2024, pasamos a 20 millones de pesos. En lo que nosotros le cubríamos de medicamentos, en ese momento a los jubilados. En lo que va de enero a la fecha, hemos pasado a 29 millones de pesos. ¿Tú ven los jubilados? Solamente jubilados. Es decir, de 8 de agosto o 10 de septiembre a 29 millones. A 29 millones. Esta mañana, justamente, a través de tu consulta, veíamos. Es lo que Amecon nos factura al sindicato de empleo de comercio. Eso le sumó a OCECAC. Le sumamos a OCECAC, 41 millones de pesos ahora. Bueno, pero hay otra cosa. Yo tengo una prepaga. Sí. Tenía el 40% y en algunos medicamentos el 70%. Ahora bajaron al 20% algunos medicamentos. Lo hicieron unilateralmente. Y hay otros que han pasado a ser venta libre, como todo lo que son los meprasol, todos los antiácidos. Con lo cual ya nos reciben más la obra social y pagás el 100%. Una aspirina, que es lo más común que puede utilizar un jubilado, porque lo más común, ya es de venta libre todo. Sí, es venta libre. Bueno, eso normalmente la establece la Superintendencia de Salud y es para todas las obras sociales por igual. La Superintendencia de Salud permanentemente nos va sacando medicamentos y nos va agregando medicamentos. Pero pasar de 10, 15 millones a 70 millones, me imagino que los ajustes hay que empezar a hacerlos. Y hay variables que son bastante más sensibles, quizás los honorarios médicos o la cantidad de prestaciones que le cubran a los afiliados, porque se va mucha plata en medicamentos. Se va mucha plata en medicamentos y no hablemos de los amparos que tiene la obra social. Tenemos amparos donde el juez determina que tenemos que cubrir un medicamento que sale a lo mejor 20 millones de pesos por mes y lo tenemos que proveer. Porque el juez no tiene en cuenta por ahí el plan médico obligatorio, no entiende, hay leyes que son superiores a lo que es la Superintendencia de Salud. Y ahí entra, superior discapacidad y más arriba lo que el juez determina. En esos casos, el juez cuando determina la obra social, no le importa si tiene plata, si no tiene plata, si está con la Superintendencia o no está, debe proveer el medicamento en tiempo y en forma por el tiempo. ¿Una asistencia de algún organismo nacional? No, únicamente la Superintendencia de Salud. Otra cosa también que se nos suma en contra, las obras sociales en general, las sindicales, voy a hablar con respecto a las sindicales como es OCECAC. Las obras sociales sindicales, el aporte que el empleado hace es del 33% que se suma al 4 y pico que hace el empleador, que es en realidad alrededor del 8%. Esa suma va a una cuenta del gobierno, va a una cuenta de la Superintendencia. Luego, la Superintendencia nos da por diferentes mecanismos o procesos, nos devuelve el dinero. Otra cosa que recién no dije. Cuando nosotros le facturamos esos 41 millones de pesos que le vamos a facturar ahora del 1 al 15 a OCECAC, tenemos que esperar que OCECAC nos pague en el término de 60 o 90 días. Ahora la farmacia, Amecom, como cualquier otra farmacia, para poder seguir manteniendo y la continuidad en ese proceso económico, nosotros tenemos que dar cheques o pagar por transferencia a los 15 días. Entonces, es muy, pero muy difícil de mantener la continuidad. Nosotros, como tenemos la mayoría de nuestros jubilados, ¿qué hacemos? Lo mantenemos, pero ahora hay un compás de espera de 7 días. El socio, el afiliado, al sindicato y a OCECAC nos pide con 7 días o 10 días de anticipación mediante la receta. Volvamos al planteo inicial de Juanca. No puede ser que esto sea una guerra entre el sindicato, la obra social, el gobierno y los medicamentos, un mundo aparte. Ellos ponen el precio y aumentan y aumentan y aumentan. Porque uno ajusta en lo más débil. Sí, ningún gobierno hasta el momento ha podido poner un límite o un freno a los diferentes laboratorios que tenemos inclusive acá en San Juan, no solamente en el país. Entonces, los laboratorios, muchos de ellos extranjeros, muchos de ellos extranjeros, el inconveniente que tenemos me parece que es mi teléfono. Bueno, me importa. Entonces, bueno, disculpen, creía que lo había bajado. Muchas veces los medicamentos, la mayoría o gran cantidad vienen del extranjero. Encima, eso hace que suma, no sé si será por cuestión del ingreso a la Argentina, que nos cobran un adicional, como vos decías recién. Porque está más caro que lo que sale en otros países con sueldos del primer mundo. No hay ningún gobierno que haya logrado que los laboratorios a nosotros nos cobren, igual que en Brasil, igual que en Uruguay o igual que, no sé, que en Chile. Yo cuento esto porque lo he vivido. Estando, supongamos, en España o en Italia, sin la obra social, la prepaga que me cuesta muy caro, sin la prepaga, me salía más barato el medicamento que acá con prepaga. Entonces, quiere decir que nos están robando directamente. Y son los laboratorios. Y la impunidad que tienen es porque lo dejan hacer lo que quieren. Está claro. Porque por ahí, en algún momento, iban a ajustar a las prepagas. Las prepagas cobraron lo que hicieron, dijeron que nos iban a devolver el dinero. No los devolvieron nunca. Bueno, aparte, dentro de lo que es este sistema, las farmacias no es que puedan cobrar lo que quieren. Ellos tienen un tarifador donde cobran precios que ya están estipulados. Es decir, la diversidad no es en la farmacia. No, no, no. No pueden entrar al teléfono y saber el precio de cada medicamento. Ahí está. Es decir, no es la farmacia en la farmacia. Tenemos sistemas donde uno va poniendo los medicamentos, cantidad de comprimidos, la presentación que sea, y de acuerdo a eso, automáticamente sale el ticket donde sale la cobertura que va a dar el sindicato, en el caso de nosotros, la cobertura que va a dar OCECAC, y si hay algún resto que no cubra ninguna de las dos entidades, lo tiene que pagar la persona. ¿Está pasando de gente que va a Mecón o a OCECAC y dicen, bueno, tal remedio no, tal remedio déme un blister, tal remedio lo dejo de tomar? Sí, está pasando. ¿Por qué? Porque dentro del Bademecún, que tenemos vigente, de acuerdo a la Superintendencia de Salud, hay medicamentos que todavía no han ingresado. Por lo tanto, los médicos los indican y no tiene nada de cobertura. Es una cuestión económica, que le alcance para dos y no para los cinco. Sí, nosotros tenemos una muy buena cobertura, porque nosotros a la que es afiliado del sindicato, cuando es jubilado, permanece y le seguimos dando, le hemos seguido respetando con gran sacrificio el 50%. Y el que normalmente ha modificado la cobertura del 50% lo ha bajado al 40%, al 30%, al 20%, ha sido SECAC. Nosotros, el sindicato, hemos seguido sosteniendo ese porcentaje. En buena hora que lo puedan mantener, porque hay prepagas que, por ejemplo, no tienen convenio con muchos sectores. Por ejemplo, para hacerse una colonoscopía que uno quiera hacer, tiene que ir con la plata en la mano. En algunos laboratorios tienen que pagar aparte. O análisis de sangre, tienes que tener un kit, pagas el kit. Sí. Entonces, este es un problema general. Para todos. No sé cuánto tiempo lo van a poder hacer, porque va a llegar un momento que, si siguen estos momentos, va a ser absolutamente imposible. Y en la medida que sigan subiendo en estos porcentajes, sí. Patricia, hay un pedido de cambio de una ley, una ley que tuvo mucha repercusión hace más de 20 años, que fue la ley seca después de chicos que habían fallecido regresando de las fiestas. O sea, se cambió muchas cuestiones. Entre otras cuestiones tienen que ver con horarios. ¿Por qué no presentás quiénes nos acompañan en este bloque? Se encuentra con nosotros Juan Manuel Salvalayo, que es el presidente de la Cámara de Discotecas. Milenko García, asesor legal de esta Cámara. Guillermo Chirino, integrante de Familias del Dolor y la Esperanza. Y Roberto Jofré, también integrante de Familias del Dolor y la Esperanza. Bueno, Milenko, ¿por qué no me explicas qué es lo que trata el proyecto o el pedido? Sí, nosotros hace tiempo venimos trabajando de la Cámara de Discotecas con hacer un proyecto que aborde, modernice de alguna manera lo que son los espectáculos bailar. Bien, en el mes de mayo lo presentamos a la Secretaría de Seguridad de este proyecto, buscando cambiar lo que era el tema de la ley actual, la ley de espectáculos nocturnos. La Secretaría de Seguridad se trabajó de manera coordinada con su equipo interdisciplinario y ha ingresado a la legislatura, a la Cámara de Diputados, a través de una diputada, no formalmente, sino que ha ingresado a la diputada para hacer tratado, como una modificación parcial a la ley actual. Bien, entre las que se incluye el tema del horario, el tema de las clausuras, el tema de reconocimiento de otro tipo de actividades bailables. ¿Clausuras en qué sentido? ¿Qué pasa? Actualmente la ley de espectáculos nocturnos, mal llamada ley seca, es muy rigurosa en el tema de las clausuras y tenemos, al igual que toda actividad comercial, ciertas faltas que son saneables. ¿Qué queremos decir con saneables? Que sin impedir o obstaculizar el desarrollo de la actividad bailable, se pueden sanear. El ejemplo puntual lo dio el Secretario de Otodía, donde si la capacidad de estacionamiento de una discoteca es 500 autos y hay 600, tranquilamente se les puede decir a los miembros de las actividades discotequeras que remuevan los autos en un plazo de prevención y la actividad continúa, más allá de que se le haga una falta y demás. No contiene el boliche porque obviamente tenemos lo que pasó en Cromañón, en donde cambió los estándares de seguridad, lógicamente dentro de los boliches, comparado a como era en su momento, en donde entraban la cantidad tremenda de gente, por algo hay cupos en cada lugar. Exactamente, no hay una actividad comercial que tenga tanta norma de seguridad como es la actividad bailable, o sea, tanto legales como de seguridad, como de esparcimiento, como de salubridad, son muchísimos los requisitos. Pero el tema es que por ahí hay requisitos que se pueden sanear en el momento y que no hay necesidad de clausurar la actividad bailable que deja muchísima gente sin trabajo y muchísima fuente laboral privada de seguir trabajando, como el ejemplo que comenté de la capacidad del estacionamiento. Uno de los temas, Juan Manuel, es que más allá de la hora que abran los boliches, se empieza muy tarde. Los chicos van, están en la puerta hasta la una, una y media, dos, y recién esa hora entra. Eso es una cuestión ya de hace muchísimos años. ¿No se puede cambiar? Lo hemos planteado también entre los miembros de CADIZA, por ejemplo en Mendoza, hoy poder entrar en una discoteca hasta las dos de la mañana. Después de las dos de la mañana no podés entrar. Sería bueno implementarlo. Mis colegas de Mendoza dicen que no funciona muy bien, tengo contactos con ellos, dicen que no funciona, pero eso sería una forma, es algo cultural. A la gente le cuesta salir temprano. Yo creo que es por la siesta, tiene que ver mucho la siesta. Porque vos te acostas a dormir la siesta. Pero en verano puede ser, pero en invierno... Y ya es costumbre, los pibes empiezan con la previa, se juntan en otro lado porque también les sale más barato, obviamente. Se juntan en una casa, se juntan en un quincho, se juntan en una finca. ¿Qué es el principal problema? Empiezan más tarde en el boliche porque es mucho más caro la bebida en el boliche y ya van con una gran cantidad de alcohol más barato en las previas. Sí, sí. Y por eso se empieza tan tarde. Sí, es así. Pasa eso. Pero bueno, creo que es cultural. Empezar de a poco por el cambio y educar a los chicos y poco a poco se puede ir logrando. ¿Por qué creen que sería mejor terminar a las seis y no a las cinco? Porque los chicos hoy no se van a dormir cuando termina la discoteca. Existen los llamados after, que hoy están tan de moda. No legales. Ilegales. Fiestas clandestinas, after. Los chicos salen a las cuatro y media y los chicos siguen de joda. Y los after no son acá a la vuelta. Los after son todos en fincas alejadas. Agarran un auto y agarran la ruta y han tomado un montón. Y agarran por la ruta y se van hasta Pozitos, se van a Tangaco, se van hasta Albardón para seguir de joda. Pero ahí no hay control de nada. No hay control de nada, es todo clandestino. Y ahí es donde vas a una fiesta clandestina, donde no hay seguridad, donde no hay ambulancia, donde no hay mata fuego. No existe la seguridad. Y también necesitamos que los chicos cuando salgan a las cuatro y media de la mañana tengan que irse a su casa. Yo tengo la discoteca mía en la San Miguel entre seis y siete. Pozitos. Cuatro y media de la mañana, corta, y sabes lo que son esas zonas, caminar por ahí, entre la San Miguel, entre la calle 5, la curva S, es un peligro. La gente necesita salir, como cualquier ciudad grande del mundo, tomarse un colectivo. Lo más lógico, vos salís, te vas a una pared colectivo y te tomás un colectivo. Que coincidan los horarios con el transporte público. Creo que eso es fundamental. Queríamos también, acá falta una voz importante, que son solo chicos. Pero queríamos saber con Guillermo qué es lo que pensaban ustedes. Bueno, penosamente, poniendo el ejemplo de Colomayón, que recién estábamos hablando, cuando las medidas se toman tardes, porque hay muerte. Acá nos acompaña, lamentablemente, una persona que perdió a sus dos hijos también. Yo perdí a mi hijo, por eso obviamente se forma la asociación, todo lo que hace a sinietros viales. Después de perder a mi hijo hace diez años, obviamente, y yo ya había perdido a mi novia, con quien me iba a casar en el año 92, también en el aro de la circunvalación. Entonces, vi que el sistema seguía exactamente igual. Entonces, formé la asociación para eso, justamente, para trabajar de lleno y tratar de cambiar esta realidad. Y obviamente, esta ley seca nace justamente después de la muerte de tres hijos, ¿no? Que a cualquiera nos puede pasar. Obviamente, nosotros nos hubiera gustado, hemos tenido tratado de llegar a algunos de ellos, porque la ley, ellos la pelearon, hace en el año 99, sale en el año 2000, obviamente, una cruzada que hicieron los padres para que saliera esta ley seca y nosotros no somos quién para querer cambiar, sino queremos modificar, porque los años, los tiempos han cambiado y creemos que es necesario, ¿no? Lo mismo éxito no tiene por la gran cantidad de accidentes que uno ve. Incluso, chicos, y no tan chicos, que chocan solos. Y mira, para... Que no interviene otro vehículo. Exacto, exactamente. Bueno, para que tengas claro... Con ahí se que cuida. Claro, hablando con estadística, terminamos las gestiones anteriores, los gobiernos anteriores, la última gestión terminó retrocediendo al 2019, con 180 muertos, aproximado. Entonces, obviamente, nosotros no queremos que mueran más hijos. Obviamente, la idea es de que se conserve el espíritu de la ley, ¿cuál era? Vos tenías un cierto tiempo para el cual consumir alcohol. Y, bueno, la idea es que siga siendo lo mismo, dos horas antes de que cierre el boliche, para que, obviamente, ese adolescente, ese hijo, obviamente, si se estira un poco el horario, que tenga un colectivo para, obviamente, para llegar a su casa, que sea de día, obviamente, en una época de verano, sabemos que a las seis de la mañana ya está amaneciendo. Y, obviamente, un poco la idea es, desde la asociación... Bueno, a ver, vamos a hacerla corta. Como vos lo acabas de decir, con ley, con todo, siguieron muriéndose, pero acá falta otra pata, que es la seguridad. Ahora, en lo que fue las fiestas, ¿cuántos muertos hubieron? Ninguno. ¿Pero por qué? Duplicaron la cantidad de gente a la calle. Él hace fiestas de 6 a 12 de la noche. ¿Cuántos muertos o cuántos siniestros hubieron? Ninguno. ¿Por qué? Porque duplicaron. Entonces, ahí creo que está también la pata firme que hace falta en esto para que los siniestros no se provoquen. Y, bueno, nosotros, desde la asociación, estamos peleando una ley que justamente ellos apoyan la ley de alcoholemia cero, que a nivel nacional ya está. Y son tres provincias que no están. San Juan, Mendoza y Corrientes. Entonces, bueno. Hoy el secretario de Seguridad decía que, bueno, los va a convocar, pero que además tenían una alternativa que es el sunset, que lo que sería, digamos, que los chicos salgan temprano y vuelvan temprano. ¿En qué consiste esto? No, el sunset es la modalidad que se está usando hoy en el mundo. Hoy la gente sale a bailar a las 5, el 21 de septiembre y el 26 de octubre hago otro sunset que empieza a las 17 horas y corta a las 12 de la noche. Pero eso es para los chicos que tienen en qué edad. Cualquier edad, todo. Sí, más de 18 siempre. Más de 18 hasta 70, 90 años a la hora que queda, hasta la edad que querás. Y acá eso se puede implementar porque a las 5 de la tarde tenés un sol ya diante. Lo venimos haciendo nosotros hace muchos años ya, sí. Nosotros desde nuestra empresa lo venimos haciendo. El 21 de septiembre se hizo en el dique Punta Negra. De hecho, lo que dice Guillermo es que hoy la Secretaría de Seguridad de la provincia nos está acompañando. Por eso también hoy no hay siniestro. Toquemos madera, esperemos que no haya nunca más un siniestro. Pero el Secretario de Seguridad, hablando del señor Gustavo Sánchez, él ha ido a nuestros eventos. Él se ha preocupado. Él me ha llamado por teléfono particularmente. Me ha dicho, Juan Manuel, ¿qué es lo que necesita usted? ¿Cuántos policías? ¿Cuántos vamos a poner? ¿Cuántas personas espera? ¿Viene gente de afuera? ¿Cómo quiere que los contengamos? ¿Cómo quiere que hagamos la salida? O sea, ellos están preocupados por la seguridad de los chicos hoy. De hecho, yo hasta me saco el sombrero. Yo esto hace 13 años que me dedico a la actividad y es primera vez que nos está pasando esto. Pero claro, eso es lo bueno. Pero veamos la otra cara. Porque vos tienes chicos que realmente, o sea, no podemos tener un policía en cada fiesta y tampoco alguien que los esté... O sea, tenemos que darle un viso de regularidad y normalidad para que puedan salir a divertirse y ordenarlos. Tal cual. Eso es lo que se está haciendo hoy. Había un montón de policías desde el dique Punta Negra hasta la ciudad haciendo más que control, prevención, que es lo que necesitamos, prevención. Roberto, ¿cómo ve el tema? Y bueno, medio complicado se ve. Porque lamentablemente no hay conciencia en la gente, en la juventud. Porque, como decía recién, hacen previa, toman, van al boliche a las 2 o 3 de la mañana, siguen tomando y no hay control en la calle. Cuando tendría que haber un control dentro del boliche, decir, bueno, el boliche cierra a las 5 de la mañana, ponele a las 4 que cortan la bebida. Entonces que vos salgas a la calle ya, por lo menos vas a tener un poquito más de lucidez para andar en la calle. ¿El único que eso lo tienen previsto? Sí, sí, sí. Dentro del proyecto que presentamos teníamos previsto incluir muchísimas normativas con respecto al conductor designado, con respecto a la publicidad en cuanto al transporte, al consumo de alcohol, etcétera, etcétera. La idea es modernizar el proyecto. Lo que queremos es que el proyecto, la ley, actualmente se adhiorne a lo que es la realidad. Pensemos que estamos hablando de una ley que, a modo de ironía, siempre lo decimos, exige de teléfonos públicos dentro de las discotecas y no habla nada del Wi-Fi, no habla nada del servicio de ambulancia. Entonces, es adicional a la realidad. Y volviendo con el tema de los Sunset, como para aclarar, la ley de espectáculos nocturnos ni siquiera recoge este tipo de modalidades que se usa y que trae turismo incluso a la provincia y que se desarrollan de la mejor manera posible. Hay, para este, uno de ellos, chicos, después de los cumpleaños de 15 y hasta que tengan 18 años, no tienen que hacer. Y van, porque van a bailar. Y van con muchas veces documentación trucha. ¿Qué se puede hacer para contenerlos dentro de cierta protección? Nosotros dentro del proyecto que presentamos lo abordamos de distintas maneras. Primero, está claro que cuando el evento no es un matiné no tiene permitido el ingreso de menores, por lo cual los controles son rigurosos. Pero ingresan. Exactamente. También es atribuible responsabilidad a los familiares que permiten esta situación, que no solo sea el discotequero que implica en el control. Y lo tercero, que sabemos que los menores hoy en día tienen que tener un cierto resguardo al momento de su exclusión de la actividad bailable. No podemos meter en una misma celda que un adulto, tiene que chequearse que esté en compañía de un adulto responsable, que tiene que ser tutor, curador o el padre, etc. Hemos abordado el tema. Lo hemos propuesto, inclusive con otros protocolos de seguridad, como puede ser violencia de género, controles de adultos y demás, y está presentado en nuestro proyecto. Desde la Secretaría de Seguridad nos han escuchado y tienen en mente ellos tratarlo también este tema. La otra cosa es como pasa ahora. No pueden entrar, no hay problema. Y en realidad el problema es el mismo. Y el problema general que pasa con los chicos hoy en día, y más con estas nuevas generaciones después de la pandemia, es que ellos en esta franja etaria, un poquito más, eligen las actividades privadas, eligen ir a frentas clandestinas, eligen juntarse en casa y tomar, y ahí como dijo Juan Manuel, ahí donde el control no hay nada. Hay quienes dicen que, más importante que las multas sería una... para poder vender bebidas alcohólicas, que se pague un dinero muy fuerte, y en caso de incumplir que se pierda, porque si no se van cambiando los nombres, y aparece después un dueño, después aparece otro dueño, en donde los bolicheros o los discoteros que no cumplan, sea tan fuerte la inversión que tienen que hacer, que se vayan dejando de lado y se queden los serios. ¿Ustedes estarían dispuestos a eso? Sí, nosotros queremos trabajar... Porque no todos son santos, es decir, yo te escucho hoy y está todo perfecto. Dentro de la noche hay de todo. Hay de todo, como cualquier actividad. En cualquier actividad están los buenos, están los malos y están los más o menos. Pero bueno, sí, para eso también se ha agrupado a Cadiza, para tratar de educar también a los discotequeros, que empecemos a hacer las cosas bien, que empecemos a dejar mensajes a los chicos. Nosotros no solo queremos que los pibes vayan y se pongan a tomar y que se pongan a... y que salgan de jodas, sino que siempre vamos por un mensaje. Vos podrás ver algunas redes nuestras y nosotros premiamos a las personas que hacen deporte hoy. Nosotros por nuestras redes sociales hacemos concursos para pibes que hacen deporte. Nosotros premiamos al que educa al otro a que no hay que tomar, a que no hay que drogarse. Las cosas son como son. Nosotros, no es un tema menor y nosotros queremos que los pibes estén cuidados. Qué mejor que nosotros queremos que cada vez tener más clientes, no menos clientes. ¿Hoy negocio cuál es hoy? ¿La venta de entrada o la bebida al principal? Mi temita. Sí, mi temita. Está dura la época, obviamente que cuesta mucho que paguen entrada a los chicos. Pagará hoy en 30%, un 40%. Lo demás, generalmente son free, invitaciones especiales. Bueno, gente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Si vamos de nuevo a la página 2, van a ver lo que era el Museo de Bellas Artes antiguo. Antes de que estuviera en la escuela normal y que destruyó el terremoto. Este era el edificio. Este es un trabajo que está haciendo un equipo liderado por Miguel Camporro, que está coloreando todas las fotos del San Juan Antiguo. Es parte del trabajo de la Fundación Batallera. Todas estas, por eso, salen con el logo de la marca de agua de la Fundación. Patricia Moreno, ¿qué tenemos? Vamos a indicar que hoy la titular del programa de tuberculosis y lepra en la provincia de San Juan dio a conocer las cifras que se tienen en bajo el programa. Hay tres personas en la provincia de San Juan que tienen lepra. Dos están bajo tratamiento y una en control. ¿Cuál es la diferencia? Las personas que están en tratamiento están cruzando la enfermedad. Y esta tercera, que tiene bajo control, es una persona que atravesó ya la enfermedad. Están monitoreándola y luego de un año le darán el alta a ella y a su familia. Así que hay tres personas bajo tratamiento de lepra. Yo he visto películas donde la lepra, lo que era, iban con un... No sé, para que quisieran sonar para que la gente se alejara. Todo lo que se ha pasado, ¿no? ¿Cuánta gente murió sin necesidad de morir? Porque no había medicamentos y se moría con 30 años, 40 años. Claro, aparte parecen enfermedades que solo las leíamos en la Biblia, que uno creía erradicadas. Sin embargo, la lepra sigue. La tuberculosis, también nos contaban las personas que siguen cursando esta enfermedad. Hoy, bajo tratamiento, siguen una vida normal. Y la sífilis está aumentando tremendamente. Por eso, realmente, son enfermedades que parecían que iban quedando en el tiempo y se iban erradicando y sin embargo las tenemos. Juanca, ¿quedó algo antes de ir a nuestro invitado? Principalmente mañana recordemos que hay la convocatoria de lo que es las universidades de todo el país. Obviamente no va a haber clases en las universidades. Entonces, en UDAP también se adhiera al paro, pero principalmente, Patricia, UDAP es primaria. Claro, las escuelas primarias dependen de UDAP. Todas las escuelas primarias. Tendrían que abrivar los padres en cada una de las escuelas a ver qué es lo que pasa. UDAP y AMET adhieren a la movilización, pero ellos van a clase. Exactamente. UDAP es el gremio de base de Cetera. Por eso la medida va directo a ellos. Las otras son adhesiones. ¿Tú has fijado que cada semana hay uno o dos días sin clase? El viento... El viento es porque está... No sé... Pero UDAP podría... Actualización docente o el día del profesor o el día del maestro o el día de... Pero todas las semanas tenemos algo. UDAP basta en ellos que ellos se van a ver afectados directamente los docentes primarios si se quita el 80... Si se modifica el 82%, como ha dicho... Es que está bien que vayan a la movilización. Nadie dice que no. La cuestión es por qué sacarle otro día de clase a los chicos. Les cuento. La movilización mañana va a tener realmente también la gente que adecuarse porque comienza en la Plaza 25 de Mayo y van a marchar hasta la legislatura provincial. Así que todo ese trayecto que hacen por Ignacio de la Rosa... ¿A qué hora empieza? A las 17. Y de allí hasta la legislatura que va a ser el acto central va a ser complicado. Ahora, ¿todo el día va a ser paro? El paro es 24 horas. Las universidades, colegios preuniversitarios, 24 horas de paro. Y en esas horas hay algunas facultades que tienen visibilización con panfleteadas o algún tipo de actividad, una radio abierta. Hay docentes que van a hacer como una clase afuera para expresar qué es lo que les significa un recorte presupuestario o tener menos ingresos. Y después a la tarde es esta marcha federal en coincidencia-nación que va a ser desde la plaza 25 hacia las legislaturas. Bueno, le pregunto a Sergio Vallejo que en algún momento siempre empezó a ideas liberales. Totalmente. ¿Cómo ve esto que está pasando con las universidades, con el presupuesto universitario y con las jubilaciones? La educación debe ser libre, gratuita, laica y obligatoria. Estamos todos de acuerdo en eso. Libre, gratuita, laica y obligatoria. ¿Quién quiere una escuela privada? ¿Lo puede hacer? Por supuesto, somos liberales. Lo que sí deben entender las universidades o las autoridades universitarias que deben rendir cuenta de que hacen con la plata que todos los argentinos pagamos en impuesto y que el gobierno destina a las universidades. Entonces, yo no veo que se hayan cerrado universidades, que se hayan despedido docentes, que se hayan cerrado gabinetes, aunque las universidades hace mucho que han dejado de investigar. Antes eran centros de investigación las universidades, prestigiosísimas. Bueno, con ICES. ¿Viste? Y bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿La marcha es por qué? Ahora hay parte de lo que nos decía el rector que hay la renuncia de una funcionaria nacional era porque había plata destinada para investigación que no se daba a los investigadores. El tema es que... El tema de debate... La cuestión es por qué nos estamos discutiendo de plata cuando el problema no es la plata. Y no estamos discutiendo de educación. Pero tampoco discutimos de educación y estamos viendo la inteligencia artificial, la computación cuántica. Tendríamos que estar discutiendo otras cosas y el gobierno tampoco plantea eso. Tampoco lo plantea. Hay una carencia tremenda, una carencia intelectual tremenda en muchos áreas, muchos funcionarios de gobierno de distintas áreas. No puede ser que los chicos en quinto grado, sexto grado se iban llegando seis, siete cuadernos a la escuela. A ver, acá qué tenemos. Vos tenés una ayuda memoria y todo lo demás lo manejamos y tenemos pantallas y tenemos... Entonces los chicos ya deberían ir con la tablet, con la computadora. ¿Cómo nos vamos a insertar un mundo moderno donde la tecnología vuela así, no? Bueno, el tema fundamental de hoy no tenía que ver con esto de los liberales, pero... Temprano hubo un mensaje de WhatsApp de que había conferencia de prensa porque había un pedido de juicio político contra tres integrantes de la Corte de Justicia creo que de la época del Indio Busto en donde eran más comunes estos juicios de la Corte pero hace muchos años que no se hacía un pedido de juicio político. A ver, corregime vos, en ese momento le inició un juicio político a Caballero Vidal y porque no se podía herir la honorabilidad puede ser de los cortistas el juicio no... pero algo así ha presentado varios Sí, sí, sí De todas formas acá si vemos la cantidad de votos del partido de Sergio Vallejo a lo mejor no habría tenido la importancia que tuvo porque la vez pasada con una denuncia nacional cambió la historia tal vez de las elecciones del proceso electoral entonces hay que prestarle atención a lo que está planteando ahora este es el motivo no por la cantidad de votos Vallejo votos no tiene Votos el partido liberal nuestro tuvo pocos nosotros no formamos la libertad avanza porque no quisimos formar parte de ese armado que le iba a quitar votos a un armado que entendíamos que debía ganar las elecciones y creo que hicimos bien creo que hicimos bien porque no fuimos egoístas con el pueblo sanjuanino en vez de sacar algunos votitos más para consagración propia decidimos jugar donde se iba a producir la verdadera victoria para el cambio y ahí está el gobernador Orrego hoy en uso de sus funciones ¿qué es lo que se trata la denuncia ahora? mira básicamente entiendo que la sala 1 de la corte de justicia de la provincia de San Juan integrada por su presidente el doctor Lima el doctor Olivares Yapur y la doctora García Nieto han incurrido en falta sus deberes de funcionarios y que con sus decisiones lastiman o laceran la seguridad jurídica y ponen en riesgo la confianza jurídica que deberíamos tener todos los sanjuaninos en nuestro sistema judicial y puntualmente en un momento se hizo por la parte de la lo vamos a explicar fácil para que lo entienda el oyente ¿no es cierto? el que no es abogado se expropia la superiora el predio de la superiora que era una bodega muy antigua por parte de la municipalidad a una empresa que se llamaba Inversiones Cuyanas que la había comprado por 95 mil pesos en un remate ahí está todo bien compras un remate y después resulta que sale una expropiación por eso entonces la municipalidad dice bueno señores venga el tribunal de tasación de la provincia de San Juan ¿cuánto vale? 6 millones eran 5 millones 900 mil y el dueño dice no señores esto vale 23, 24 millones pero como son ustedes se lo voy a dejar en 18 3 veces más lo que había tosado el tribunal empieza en una una instancia administrativa de litigio que no que no pueden arreglar no se pueden poner de acuerdo y se van a una instancia judicial en esa instancia judicial llega a una cámara de segunda instancia donde la jueza dice que la tasa tiene que ser pasiva no le cae bien esto a las personas que se lo habían expropiado voy a abrir paréntesis familia Payito muy ligado como proveedores del estado a la antigua gestión de Uñac muy ligado y uno de ellos juez también nombrado en la gestión anterior entonces en ese momento van a la corte y en la corte es donde nosotros creemos que se equivocan y que las malas interpretaciones de esta corte o de estos cortistas hace que incurran en un bochorno jurídico porque hasta tienen el tupé de corregir a quien demanda y decirle mire si usted me hubiera puesto acá un par de cositas más a la municipalidad de Rawson le gana le gana el juicio es un juez no lo puede hacer entonces quien va a tener que pagar esto los vecinos de Rawson el erario público de la municipalidad de Rawson por demás golpeada una municipalidad que siempre o hace muchos años que la viene pasando muy mal entonces nosotros entendemos que ¿hoy cuánto es el juicio? 400 millones de pesos 400 millones 400 millones de pesos aproximadamente lo que pasa es que se pagó un 80% más o menos y hubo una diferencia que es lo que se hizo juicio por esa diferencia de dinero dentro de eso también el municipio de Rawson en la gestión anterior no contestó como debía ciertas cosas o hizo obedecer plazo hizo obedecer plazo fue un desastre la gestión anterior por lo menos Munizaga hoy está mucho más ordenado vemos que lleva ordenado el municipio pero la gestión anterior fue desastrosa y bueno ahora Munizaga ha aclarado que él no puede pagar esto es que no lo pueden pagar no lo pueden pagar ahora la corte como falla y entonces pero pero entendés Juan Carlos a donde vamos nosotros para nosotros perdón esto tiene que ver mucho con la política por eso es un juicio político también tiene que ver mucho con la política fíjate que todos los cortistas han pertenecido al partido justicialista han militado en el partido justicialista entonces hay una imparcialidad hay una hay un se lastima el principio básico de igualdad ante la ley entonces cuando eso se lastima en la corte también está el doctor de Santi que fue el primero que investigó los casos de apropiación invencia un abogado se quería quedar con el parque mayor se quería quedar con el parque ¿vos sabés cuánto tendría que pagar San Juan la provincia de San Juan si eso prospera esto está muy conectado atención ¿quieren hacerlo conectar? 320 mil millones de pesos aproximadamente para la defensa grafinia de querer conectar con esto cuando yo no sé si tienen conexión no es que bueno yo intentan conectarlo ahora de Santi no firma esto son tres cortistas nada más no porque claro de Santi está en otra cámara esta es la cámara 1 pero lo habrán consultado con de Santi que le tiran todos los argumentos de la OASCO ¿qué? bueno digamos peleó mucho de Santi para que la forma en que se computara las apropiaciones cambiara y se cambia el criterio no era por de Santi cambia 180 este fallo por la superior cambia 180 grados la jurisprudencia y ¿sabés quién va a terminar pagando esto? mirá porque esto es una picardía jurídica para mí por eso voy a los legisladores se tiene que poner a trabajar el gobierno de San Juan a la cabeza el gobernador Uñac y esto tiene que salir para el lado de la justicia porque si sale ilegítimamente como venía proyectado por ellos San Juan va a tener que poner cerca de 320 mil millones o sea señores quiebra la provincia de San Juan literalmente quiebra la provincia de San Juan no existe esa plata por un pícaro como Grafiña y un montón de pícaros más que ahora dicen que el gobierno cuando les expropió no les pagó claro tuvimos terremoto del 44 antes se anotaba en un libro ¿dónde estarán esos recibos? pero esto el caso de la superior es mucho más reciente alguien que lo compra hace poco y pide esto pero va a sentar jurisprudencia acuérdate que se sentencia por ley y por jurisprudencia lo extraño es que sean cortistas los que han intervenido a mi no me extraña porque analizando el pedregué el certificado analítico de estos chicos Lima Lima no litigó nunca si es escribano ¿puede un escribano ser cortista? pregunta uno dos García Nieto ¿litigó alguna vez? Olivares Yapur si lo hizo pero García Nieto ¿litigó alguna vez? son preguntas que nos tenemos que hacer ¿cómo llegaron esos cargos si la ley es clara? que para usar esos cargos o acceder a esos cargos vos tenés que ser pro etcétera y entre otras cosas haber litigado como abogado ¿cómo sigue la historia? porque esto el periodo de juicio me imagino que va a la cámara de diputados y lo primero que tienen que decidir es si lo aceptan o no entra en una sala acusadora que se llama que la preside Enzo Cornejo el actual número tres en la línea de sucesión de la gobernación Enzo preside esa sala y esa sala investiga las pruebas que nosotros hemos llevado y determina si pasa a una segunda instancia por llamarlo de alguna manera que es la sala acusadora que la preside Moyano que también hoy es el presidente del partido peronista ¿entendés? Quiroga Moyano ¿entendés dónde estamos parados? Entonces la JP tiene que designar tiene que ver el presidente si somete a juicio político a la otra JP y ahí es donde vemos Independientemente de esto que no nos vamos a meter en una cuestión política el tema es lo que le puede costar a la provincia esto sí es importante para nosotros porque nosotros hemos denunciado permanentemente estos casos y ahora están en los alegatos mañana empieza el fiscal Daniel Galvani a hacer los alegatos por parte de Fiscalía en el juicio de Rafinha bien lo importante de que esto se pueda mediatizar y es que el periodismo hoy con toda la libertad que vivimos en este país puede empezar a arrojar luz sobre la sombra de la ignorancia de todos los ciudadanos comunes que no entendemos de esto ciudadanos comunes como yo que nos podemos ir y presentar porque como te dije recién está en riesgo la economía de la provincia el quiebre del gobierno de la provincia de San Juan dos segundos ya seguimos vamos a un corte que vamos a atrasar bueno mañana programa cuatro mil setecientos esto es por lejos el programa en horario central de mayor cantidad de programas cantidad de programas pero por lejos felicitaciones por eso muy bien seguimos si la última pregunta porque estamos muy pasados de tiempo esto tiene repercusiones repercusiones de diferente tipo es Sergio Vallejo el que lo presenta o es poder político o alguien detrás es Sergio Vallejo quien lo presenta con el apoyo de su partido lo digo con un sentido de pertenencia muy grande evolución liberal y con el apoyo del arco liberal de la provincia de San Juan el arco que trabaja firmemente para dar esta batalla cultural y poder torcer hacia las ideas de la libertad y las políticas del país la respuesta puede venir con un juicio que le hagan a usted por esta denuncia mira yo denuncio que para mí ahí hay un un delito que se defiendan un delito una una irregularidad si se determina un delito va a tener que ir el legislador a la justicia y denunciarlo yo pido que se investigue y lo hago con todo respeto y deberán y tienen también tienen la posibilidad de defenderse en un debido proceso que por ejemplo yo no tuve cuando me metieron preso en pandemia por abrir mi fábrica autorizado entonces lo que estamos buscando es que se empiece a equilibrar la cosa y que se devuelva en San Juan el concepto básico de igualdad ante la ley créeme que va a ser mucho mejor la vida para todos nosotros si el concepto de igualdad ante la ley vuelve a regir en la provincia Patricia la última y nos vamos al corte bueno ahí vamos estamos listos me encanta encontrarla así que no está preparada estamos en vivo también vamos a indicar que hoy hubo una reunión bastante importante porque ustedes saben que los empresarios a raíz de la modificación de los costos volvieron a insistir en el incremento la modificación de tarifas han llegado a un acuerdo Ricardo Salvat dijo que el gobierno autorizó estos millones que estaban pidiendo para mantener el subsidio motivo por el cual por lo menos dijo la intención es que estos 560 pesos del precio del pasaje en la primera sección y los otros se mantengan quieren hasta fin de año por lo menos en el mes de octubre no se va a tocar así que esto es lo que han acordado y también vamos a destacar que hoy hubo un choque en Caucete donde iba una movilidad del estado que llevaba personal de salud y del ministerio de educación con una camioneta las personas que iban en la combi que eran del estado iban a hacer un operativo entre ellos iba Ricardo Fallos que es el subsecretario de política educativa tuvieron algunas lesiones Fallos se ha fracturado el hombro están todos bien como así también el chofer han quedado en observación pero fue un siniestro vial desgraciadamente la camioneta del estado volcó donde iba el personal de salud pública y de educación se ha fracturado y de salud se ha fracturado de salud la camioneta